La armadura que usa, no fue hecha para usted, ¿cierto? ¿Y eso qué importa? Yo puedo hacerle una armadura que ni siquiera sentirá. ¿Cuánto va a costarme? Solo lléveme a París. Viajamos solos. Tome su oro y váyase. Sácale lo que puedas y nosotros iremos a empacar las cosas. ¿Por qué nos vamos tan pronto? El torneo en Lagnis or Man es en una semana. Si nos vamos ahora, caminaré y el caballo podrá descansar. No, debes ir al banquete esta noche. Tienes que bailar y dejar que te vean. ¿Y que además se ría de mí otra vez? No. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Mi Lady quiere saber el color de túnica que usará su señor esta noche. ¿Su túnica? Sí, para vestirse del mismo color. Lamentamos informarle a su señora que no podremos ir porque... ¡Geraldo, no conteste si no sabes la respuesta! Sí, mi Lord. Escudero, dile de qué color será mi túnica esta noche. Verde. Ah... Con bordados en... Verde... Pálido. Con... Con sujetadores de... Madera. Le diré a mi Lady. ¡Esto es un desastre! No, será una linda túnica. Dame tu daga, Watt. Ese no es el desastre, Roland. No sé bailar. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Que tu mano sea ligera como un ave en una rama. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y Watt no te guía, más bien baila como niña. Y uno, y dos, y gira, gira, gira. ¡Fíjate! ¿Qué te pasa? ¡Soy un fruto que me empujó! ¡Dedo! Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Puedes golpearme todo el día porque golpeas. ¿Cómo o qué? Niña. ¡Ya me cansé! ¡Oye, atrás! Tú siempre empiezas, ya sabes que es muy sensible. Y tú sabes bailar mejor, ¿no? Claro que sí. ¿Ah, y por qué no nos enseñas? No. No. Si me estás haciendo coser, más vale que aprendas a bailar. Pídeselo bien. Perdón, Kate. Me preguntaba si te importaría enseñarnos a bailar. Por favor, por favor. Por favor. Y uno, y dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, cambio de pareja. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, polonesa, y uno. ¿No llevarás hacia el cabello, o sí? ¿Hay otra forma? ¿Tú, tres, cuatro, cinco, seis? ¿Cómo? ¿Tú, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis, 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 seis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aasi, cuáles? ¿Tú, tres, siete, seis, seis? Gracias.